Música Seguimos con las sombras, vamos a utilizar este tono verde, estamos utilizando mucho los tonos azules, acuamarina, los amarillos, para ayudar a resaltar. ¿En todo el párpado? No, siempre lo aplicamos en el párpado movible para conseguir un efecto ahumado, efecto smokey. Ahora con nuestro delineador, vamos a utilizar el cream gel en gel, para seguir con nuestro efecto flúor, vamos a aplicar en la parte inferior, un delineado con esta sombra. Utilizamos nuestro nuevo rizador y lo novedoso es el sistema de la luz, que nos permite tener mayor control. Seguimos con nuestra máscara. ¿Y se pasa solo una vez o se tiene que repetir? Lo ideal es aplicarla siempre desde la raíz hacia las puntas en forma de zig zag, para evitar la formación de grumos. Tengo que mirar abajo, ¿no? Hacia abajo, sí, en forma de zig zag, para darle buen volumen y que tenga la pestaña una buena base, en el momento que quieras conseguir mayor efecto. Utilizamos un maquillaje especialmente para cejas. ¿En esta dirección? Sí, siempre en trazos largos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.